No estoy de acuerdo con la pena de muerte para violadores porque hoy ya la ley da 60 años de cárcel, que es como el equivalente a durar toda la vida en la cárcel. Lo importante aquí es que no haya impunidad. ¿Qué hacemos con que se les dé muchos años si no los cogen presos y si no cumplen efectivamente la pena? Lo que sí estoy de acuerdo es que no haya rebaja de pena. Que si les dan los 60 años no tengan posibilidad de un solo minuto de rebaja de pena para que esos crímenes atroces que hacen contra personas sin defensa, especialmente niños y mujeres, se paguen con la cárcel.